secreto de familia soñé con un perro con un perro desollado cantaba su cuerpo su cuerpo rojo silbada pregunté al otro al que apaga la luz al carnesero qué ha sucedido porque estamos a oscuras es un sueño está sola no hay otro la luz no existe tú eres el perro tú eres la flor que ladra afila dulcemente tu lengua tu dulce negra lengua de cuatro patas la piel del hombre se quema con el sueño arde desesperadamente la piel humana sólo la roja pulpa del can es limpia la verdadera luz habita su legaña tú eres el perro tú eres el desollado can de cada noche sueña contigo misma y basta hola amigos y amigas de tv región hoy día quiero mostrarles y presentarles el libro de blanca varela blanca varela gran poeta peruana de la generación del 50 ella inaugura lo que es la poesía contemporánea junto con julio y ramón ribeiro y otra mucha gente y por qué elegimos hoy día a blanca varela para decir que en latinoamérica y sobre todo en perú hay mucho más de lo que nos han mostrado más allá de vargas yosa más allá de vallejo blanca varela es necesaria hoy día porque se conecta con nuestra ciudad con nuestros sentimientos con nuestros pensamientos ella ya en la década del 50 estaba hablando de aquello de soledad contra el patriarcado de feminismo ella es una autora absolutamente contemporánea y necesaria en estos 10 amigos nos despedimos por hoy del programa de la región esperándolo siempre en el maravilloso ah 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 ah